Bueno, pues hoy vamos a iniciar la campaña de aportaciones voluntarias a la Cruz Roja. Nos invitaron para iniciar esta campaña y aprovechamos para convocar a todos los ciudadanos a apoyar, a ayudar a la Cruz Roja, que es una institución muy importante en México y en el mundo, que atiende emergencias, que da atención médica, sobre todo, repito, urgencias, y requiere del apoyo, de la colaboración de todas y de todos. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Están invitadas e invitados. Iniciamos esta campaña y hago la convocatoria a todo el pueblo para participar. Y ayudar a esta institución de apoyo, de bienestar, de solidaridad con los demás, con el prójimo, con nuestros semejantes. Pues eso es básicamente. Y ahora sí, vamos. Ni levantaste la mano. Sí, hubo esta reunión en muy buenos términos, porque estamos llegando a acuerdos para la posible firma de un compromiso de entendimiento para impulsar la cooperación con el propósito de que haya inversiones, que se generen empleos y que se impulse el crecimiento económico, no sólo de México, sino también de los países centroamericanos. Seguimos insistiendo en que para enfrentar el problema o el fenómeno migratorio lo mejor es que haya desarrollo en los pueblos de Centroamérica y en el sur sureste de nuestro país. Entonces, se avanzó en este propósito, tratamos este asunto de manera amistosa. Y ahora hay una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y a eso se debió esta reunión. ¿Por qué? Si nos puede decir en dónde se registraron estos avances y en dónde ocurrió la reunión y su agenda de día de hoy. Bueno, fue una casa particular de un amigo en común, estuvo presente Marcelo Ebrard y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Y estuvimos cenando hasta las 10.11 de la noche. Los puntos de avance nada más, por favor. Básicamente lo de la cooperación para el desarrollo, el que podamos firmar un acuerdo bilateral para garantizar inversiones en Centroamérica y en el país, del orden de 10 mil millones de dólares, para que haya empleos, que haya trabajo y que la migración sea opcional, voluntaria, no forzada por la falta de oportunidades o por la violencia. Ese fue un tema. Y el otro tema es reafirmar nuestro compromiso de que se apruebe el tratado comercial, que podamos mantener los términos del tratado para evitar que haya desencuentros. Ya lo que se logró consideramos fue bueno para los dos países, consideramos que fue un buen acuerdo. Por lo tanto, hay temas pendientes que se están tratando y hay disposición de parte de Estados Unidos para revisar lo de los aranceles al acero. Todo esto se está viendo con ellos y lo más importante es que hay una actitud de respeto y de colaboración con México. Yo celebro mucho que nos hayan visitado, vinieron nada más a esa reunión. ¿Habrá otra reunión? Sí, vamos a tener encuentros permanentes. Gracias. No, 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 eso no está en la agenda. Estamos hablando básicamente de atender las causas y nosotros tenemos la convicción de que con los programas que se están implementando, en nuestro país va a ser cero la migración de mexicanos, no van a tener necesidad los mexicanos de ir a trabajar a Estados Unidos, porque va a haber trabajo, porque va a haber trabajo, ya estamos creando empleos en el país. Solo en Chiapas, les comentaba, ya tienen empleo permanente con el programa Sembrando Vida, 80 mil campesinos que están recibiendo jornales para trabajar en sus propias parcelas de cinco mil pesos mensuales, 80 mil. Y así en otros estados del sureste consideramos que solo el Tren Maya va a significar la creación de 300 mil empleos. Vamos a tener trabajo en el país y si se atiende la demanda de empleos en Centroamérica, en Salvador, en Honduras, en Guatemala, se van a reducir considerablemente los flujos migratorios, porque la gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad. ¿Es amigo, presidente, el amigo mutuo de…? ¿Es amigo? ¿Es amigo? ¿Es un nombre? ¿Por qué no se… Ah, el amigo, sí, fue en la casa de Bernardo Gómez. ¿Se convirtió al presidente Trump o viajará usted a los Estados Unidos o a los Estados Unidos? ¿Mande? ¿Invitó al presidente Trump o viajará usted a los Estados Unidos? ¿Se planteó esto? ¿Hasta que se pongan de acuerdo los que están trabajando en los proyectos específicos y que haya condiciones, porque no queremos nada espectacular? Si hay ya un acuerdo específico con proyectos de inversión con empleo, entonces sí viajamos. Yo he dicho que voy a salir del país si se trata de firmar acuerdos para que se logren inversiones para México. No voy a estar viajando sin sentido, no voy a hacer turismo político, tengo muchas cosas que hacer en el país, siempre he pensado, con todo respeto, que la mejor política exterior es la interior. ¿Pero podría ser este mismo año, presidente? Sí, sí existe este avance en los proyectos. Entonces, estamos hablando de una inversión para México de cerca de cinco mil millones de dólares y otro tanto para los países centroamericanos. Eso es lo que más nos importa, no por lo que significa el dinero, sino porque eso es inversión para crear empleos y para que la gente, para que la gente, para que la gente no tenga necesidad de abandonar sus comunidades, a sus familias, sus regiones, sus costumbres, sus culturas. Ese es el sueño que queremos convertir en realidad. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Hablando del sureste y del tren Maya, el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó un documento donde dice que hay riesgos de que el proyecto se eleve varias veces el costo original. No sé cuál sea su opinión sobre este estudio. Y por otro lado, un par de preguntas, hablando también de política exterior. ¿Usted tiene planeado asistir a algunas de las cumbres de las Naciones Unidas que se hacen en Nueva York? Esa es una. Y la otra, si tiene alguna opinión sobre lo que dijo el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sobre el muro, sobre que muchos mexicanos no llegan con las mejores intenciones a Estados Unidos. Bueno, ayer tuve una reunión con la presidenta de la Comisión para la Competencia, me reuní con ella, fue una muy buena reunión, un buen encuentro de cooperación. Es un organismo autónomo y hablamos de cómo evitar que se centralice, se monopolice todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Es parte del trabajo de ellos evitar estas concentraciones, estos monopolios. Además, lo establece nuestra Constitución en su artículo 28, no debe de haber monopolios en México. Entonces, hablamos de este tema, de la posibilidad de tener toda la conectividad de Veracruz hasta Valladolid. Y el Istmo, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, porque hay tramos donde hay una concesión, pero se tiene la posibilidad de conformidad con la ley de que exista un derecho de paso y que se puedan compartir vías. Son dos tramos, uno llegando al puerto de Veracruz y otro llegando a Coatzacoalcos. Todo lo demás es de dominio público, son vías no concesionadas que están en poder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y es todo lo que vamos a desarrollar para comunicar mejor al sureste. Esto incluye lo del Tren Maya. No se habló de aumentos en los costos del Tren Maya, al contrario, teniendo estas concesiones ahorramos mucho porque se tiene el derecho de vía. Yo les comentaba que me puse muy contento cuando supe que estas vías, estamos hablando de alrededor de mil 500 kilómetros o un poco más, no habían sido concesionadas, no les importaba el sureste. Lo que hicieron fue concesionar las vías del ferrocarril del centro y del norte. Entonces, lo del sureste no lo vieron como negocio, es como lo que sucede con el internet, que hay conectividad, donde hay mercado, donde está la población concentrada en las ciudades y en las comunidades, en los pueblos, no se puede hablar ni siquiera por teléfono celular, porque se buscaba el mercado. Ahora es distinto. El ferrocarril del sureste es para desarrollar una región que ha permanecido en el abandono durante décadas y lo de la licitación de la Comisión Federal de Electricidad de las líneas de fibra óptica de más de 50 mil kilómetros de fibra óptica, es para comunicar a los pueblos más apartados con internet. Entonces, es una política distinta. Eso por tu primera pregunta. ¿La segunda? Sobre si va a asistir a las Naciones Unidas como todos. Sí, me están invitando, pero vamos a ver. Lo más importante es buscar acuerdos en beneficio del país. Es importantísima la ONU, estas reuniones anuales, pero todavía no lo decido, todavía no sé si vaya a asistir. Lo que sí les digo es que si hay el acuerdo de cooperación, de inversión con Estados Unidos y tengo que salir, sí lo haría. Y por último, del presidente brasileño que habló… Lo que diga mi dedito. Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos de La Hoguera. Justamente hablando del tema migratorio, ya nos ha explicado la nueva política de su gobierno para atender a los migrantes centroamericanos que están llegando al país. Sin embargo, sigue habiendo mucho descontento entre la población. De hecho, quienes estén transmitiendo podemos ver que hay comentarios en contra de esto y en contra del Pacto Global de Migración. Primero, si ha considerado un reajuste a la política en este sentido para tratar de confortar a los ciudadanos. Y segundo, si el mismo pacto puede ser sometido a consulta para ver si México sigue en él o se sale. Muchas gracias. Entonces, estás hablando del tratado de… ¿Qué es el tratado de... Ah, mire, nosotros insistimos mucho en que en la medida que haya crecimiento económico, que haya empleos en México, en los países centroamericanos, se va a resolver el problema o se va a aminorar, a atemperar el fenómeno migratorio. O sea, no pensamos que haya otras medidas o que las otras medidas no son tan eficaces como las de dar oportunidad de trabajo a la gente en sus lugares de origen, entonces vamos a seguir insistiendo en esto. Esa es una forma de resolver el problema de fondo, en lo estructural. Y tenemos también que cuidar que no haya tráfico ilegal de migrantes, porque hay gente que se dedica a lucrar con la migración, que cobran para trasladar a migrantes. Entonces, tenemos que ordenar la migración y al mismo tiempo garantizar los derechos humanos de los migrantes. Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo, actuando de manera responsable. Hay desde luego puntos de vista encontrados distintos, yo los respeto todos, escuchamos a todos, pero estamos haciendo lo que consideramos mejor para México, para los migrantes y también para mantener el orden y que se respeten las leyes de cada uno de los países. Presidente. Presidente. Los dos. A propósito, ya entraron quienes estaban solicitando de redes sociales. Sí. Bueno, si es presidente, soy Yoselin Gutiérrez de Político.mx. Retomando un poco de su reunión con Jared Kushner, me gustaría saber si hay algún mensaje que envió Trump a través del asesor de la Casa Blanca, si nos podría comentar un poco de eso. También para preguntarle, usted estaba mencionando ahorita su programa de Sembrando Vidas, Felipe Calderán es uno de sus principales críticos. El expresidente acaba de comentar el día de ayer que el programa es… lo catalogó como terriblemente devastador. ¿Cómo qué? Terriblemente devastador. ¿Qué piensa usted? Hay nanita. Dijo que iba a afectar el ecosistema de México y igual ayer Jaime Bonilla abandonó lo que es su cargo como delegado federal para buscar la candidatura por Morena en Baja California. La oposición dijo que este caso comprueba de que todas las demás figuras, los delegados, van a estar buscando igual un cargo en las entidades que les corresponde. ¿Qué nos puede decir sobre sus críticas de la oposición? Bueno, que tienen derecho a cuestionar, somos libres, que no se cometa nada ilegal, nada que esté impedido, prohibido. Nosotros vamos a ser respetuosos de la legalidad, eso es lo que puedo contestar. Ahora, en el caso de tu última pregunta, acerca de Sembrando Vida es uno de los programas más importantes que se están llevando a cabo. Se trata de sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, nunca en la historia de México se había aplicado un programa así. Y además de su bondad, porque significa reforestar, significa mejorar el medio ambiente, respetar y proteger la naturaleza. Además de eso, ese programa va a permitir darle trabajo a 400 mil mexicanos. No empleo temporal, sino 400 mil empleos permanentes. Entonces, yo siempre he sostenido que el campo es la mejor, la más importante fábrica del país. Pero eso fue un absurdo que, con todo respeto, los neoliberales abandonaran el campo, porque tenemos 200 millones de hectáreas, tenemos agua y tenemos el conocimiento del trabajo de la tierra, la agricultura es cultura. Nuestros campesinos, nuestros campesinos son herederos de un conocimiento milenario, saben cómo sembrar. Cuando hablo de una fábrica, pues tenemos los obreros más calificados para producir en el campo. Entonces, todo eso estaba olvidado, no tomado en cuenta, ahora estamos regresando al campo. Es un programa muy bueno, el Sembrando Vida. Claro que nuestros adversarios pues tienen que hacer su trabajo de cuestionar, de criticar. Además, es legítimo que lo haga el presidente Caderón, que lo haga el presidente Fox, que lo haga el presidente Salinas, que lo hagan los articulistas, los que no comparten nuestros puntos de vista, porque es una política distinta, es una política nueva. Ahora tenemos posiciones diferentes en política económica, ellos apostaron a otras cosas. Ayer decía yo que el presidente Calderón apostó a entregar 20 millones de hectáreas del territorio nacional concesionadas a empresas mineras. Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros lo que queremos es rescatar al campo del abandono en que se encuentra, porque además en el campo no sólo se producen alimentos o se siembran árboles, en el campo hay una forma de vida sana, buena, que tenemos que cuidar, son planteamientos distintos, pero bueno, respetamos. ¿Cuál es la otra? Otra pregunta que le hacía es que si hubo algún mensaje de Donald Trump a través de Jared Kushner para… El mensaje fue la visita, la entrevista, el encuentro, es el interés de mantener comunicación, colaboración y de parte nuestra, la decisión de mantener una relación de respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo. O sea, queremos una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos, con el pueblo de Estados Unidos. ¿Cómo procuramos tener una relación de amistad con todos los pueblos, con todas las naciones, con todos los gobiernos del mundo? No vamos a pelearnos, estamos por la solución pacífica de las controversias y por la cooperación para el desarrollo. Buenos días, señor presidente. Omar Caballero, de Noticieros HOTB. Bueno, hace un momento acaba de mencionar usted que el territorio nacional tiene aproximadamente 200 millones de hectáreas, pero el día lunes mencionaba acerca de que el 36% del territorio nacional se encuentra en manos de concesiones de mineras y de algunas y de algunos otros empresarios. Estas concesiones excesivas del periodo neoliberal existen desde hace mucho tiempo y pues afortunadamente ya lo tenemos en la presidencia y millones de personas han puesto su fe, su voluntad y todo su esfuerzo para poder apoyarlo en esta transformación. La mayoría está inconforme hasta estos primeros días acerca de… Bueno, ha recalcado que no va a perseguir a nadie, pero su inconformidad acerca de la poca justicia que se está viendo de realmente encontrar, como dicen aquí, hay lugares donde hay comunidades indígenas, mantos friáticos, ríos, lagos y que se están respetando las concesiones, pero no hay algo que pueda beneficiar a toda esta gente que se está viendo como afectada por la contaminación, el maltrato, los esfuerzos exagerados de las empresas por no pagarles lo que les conviene, lo que conviene a cada uno de los obreros. En este sentido quisiera preguntarle, si usted tiene dentro de sus programas, a lo mejor el fomentarle a estas empresas o estas concesiones, que ellos sean los que inviertan sus recursos, sus ganancias, que no se van a acabar en mil años para a lo mejor mejorar la calidad de vida de algunos pueblos indígenas, de algunas áreas ecológicas y para evitar que el Estado sea el que gaste, sino que sean esos mismos recursos de los que se están viendo beneficiados estas personas destructoras puedan favorecer de alguna manera a la gente que está buscando esa justicia. Y por último nada más preguntarle acerca de si usted considera que a lo mejor en este año se lleve a cabo la realización de alguna liga de béisbol y alguno de esos partidos se pueda realizar aquí en la Ciudad de México. Sí, bueno, mire, sí estamos llevando a cabo una política distinta. En campaña yo hice el compromiso de que no se iban a revocar las concesiones, pero que íbamos a cuidar el medio ambiente. Efectivamente, eso ya lo estamos haciendo, nos tocó decidir sobre la cancelación de la mina de La Paz, Baja California Sur que se quería explotar a cielo abierto, dentro o muy cerca de una reserva natural, de un lugar donde hay una recarga de los acuíferos en una zona con mucha escasez de agua. Entonces, ahí actuamos, defendiendo el medio ambiente por encima de intereses personales. ¿Cree que sea posible que no sea el Estado el que asuma estos temas, lo que sea los mismos concesionarios, los que inviertan las ganancias en mejorar la calidad de las comunidades? Eso es una parte. El Estado le corresponde cuidar el medio ambiente, es nuestra responsabilidad. Y también las empresas tienen que pagar impuestos, derechos. Con el movimiento nuestro, antes insistimos mucho en que debían de pagar impuestos, porque durante un gobierno, que no voy a mencionar, se les quitó el impuesto por extracción de minerales a las empresas. O sea, no pagaban nada por extracción de minerales, esto no se daba en otros países. Entonces, eso se mantuvo por cerca de 20 años, que no pagaban nada. Se logró por nuestro movimiento hace cuatro años desde la oposición que se estableciera un pago de impuesto por impuesto por la extracción y que ese dinero obtenido por este pago de impuestos o derechos se regresara a las comunidades. Eso se estableció en la ley, sin embargo, por lo mismo, por la corrupción no bajaba ese dinero a las comunidades, se quedaba arriba. Ahora, con el nuevo gobierno, esos recursos por la extracción de minerales van a las comunidades donde se llevan a cabo las explotaciones mineras. Entonces, esa es una garantía ahora. Entonces, sí estamos actuando. En cuanto al salario de los mineros, también, sin exageraciones, sino de acuerdo a las posibilidades de las empresas, se están mejorando los salarios de los trabajadores mineros de nuestro país. Entonces, sí hay cambios y no se han otorgado nuevas concesiones. Además, di a conocer también que no se van a permitir prácticas de fracking en la explotación de gas, de petróleo. Esto también es protección del medio ambiente, cuidado del agua sobre todo. Yo ya expresé que no vamos a permitir el uso de semillas de maíz transgénico. Entonces, sí estamos actuando de manera distinta. Y el programa Sembrando Vida es para mejorar los bosques y mejorar el medio ambiente. Acerca del béisbol, les informo que el sábado voy a participar. No voy a jugar, porque no nos arreglamos para el contrato, ustedes saben. No voy a jugar, pero sí voy a asistir a la inauguración del nuevo estadio de los Diablos Rojos del México. El sábado por la noche, aquí en la Ciudad de México. Y tengo entendido que van a estar aquí en ese día. En la mañana va a haber un juego con un equipo de grandes ligas. Van a estar el equipo de San Diego. Va a haber buena pelota. Gracias, señor presidente. Dos más. Buenos días, presidente. Tres preguntas. La primera. El gobierno federal tiene conocimiento de las investigaciones que se está haciendo de manera, a nivel federal y a nivel Ciudad de México, contra el dirigente sindical de los bomberos, Ismael Figueroa. Quería saber su opinión y si les puede mandar un mensaje a los bomberos, tanto de la Ciudad de México como de todo el país. Esa es la primera pregunta. La segunda, ayer hubo una reunión con su gabinete y con los coordinadores territoriales y nos comentaban que se avanzó en una nueva estructura de trabajo de estos delegados replicando los gabinetes a nivel federal. ¿Cómo es esta estructura? ¿Cómo va a funcionar? Si ya se le comunicó a los gobernadores. Y la tercera es sobre el popocatépetl. ¿Hay alguna actividad, alguna promoción, alguna acción que se esté haciendo para evitar que pueda haber alguna tragedia? ¿Cuál sería el mensaje a la gente que vive en las faldas del popo? Bueno, esto último, porque es importante. Se lleva un seguimiento, los técnicos, los científicos están pendientes. Entonces, no hay riesgo mayor, eso es lo que nos están informando. Es una actividad permanente de don Goyo sin mayor riesgo, esa es la información que tenemos de los científicos. Sí, tuvimos la reunión ayer del gabinete ampliado para estructurar las coordinaciones, porque ya no hay delegaciones en los estados. Habían delegaciones por secretarías, en algunos estados hasta 30, 40 delegados de las distintas secretarías del gobierno federal. Ya se elimina, queda un coordinador y cuatro subcoordinadores, uno por gabinete. Nosotros estamos organizados por gabinetes, son cuatro gabinetes. El gabinete de seguridad y gobierno, el gabinete de hacienda y desarrollo económico, el gabinete de energía y comunicaciones y transportes y el gabinete de bienestar. Entonces, es el coordinador y un representante, uno de cada gabinete, o sea, es uno y cuatro. Esa es la estructura para cada estado. Y de ahí baja a 266 coordinaciones y de ahí baja a ocho mil centros integradores. Esa es la estructura. Que es un centro integrador, es una comunidad ubicada de manera estratégica con mayor población que otras comunidades pequeñas de alrededor, en donde se tienen servicios, porque son miles de comunidades en el país. Entonces, por eso estos centros integradores de servicios, ocho mil, que están abajo de las cabeceras municipales, es acercar más los servicios a donde vive la gente. Estamos hablando de dos horas en carro de la comunidad más distante a el centro integrador o ocho horas a pie al centro integrador, pero en este centro integrador van a estar todos los servicios fundamentales, básicos. Entonces, es la nueva organización del gobierno territorial, o sea, ocho mil centros integradores, desde luego, los cerca de dos mil 500 municipios o cabeceras municipales, las 266 regiones, un coordinador por cada una de las 266 regiones y arriba cuatro responsables, cada uno del gabinete que le corresponda y un coordinador general. Esto significa un ahorro de alrededor de 15 mil millones de pesos, esta nueva estructura. No se despide a trabajadores de base, a trabajadores sindicalizados, es sólo la estructura que había de empleados de confianza, para que tengan toda la información. ¿Sobre el tema de los bomberos de la Ciudad de México? Sí, que ojalá y se resuelva pronto el problema, que dialoguen, que llegue a un acuerdo con el gobierno de la ciudad, eso es lo que yo espero. Uno más. A ver. Gracias. Buenos días. Hacerle tres preguntas, señor presidente. La primera es, usted ayer decía que tienen las pruebas de que las empresas que van a participar en la refinería de Dos Bocas no participaron en actos de corrupción con base en un estudio. ¿Quién hizo ese estudio y con base a qué pruebas es que se comprobó esto, dado que el día de hoy llevamos una nota en la que se delinea que algunas empresas como Vectel reconocieron que participaron en sobornos para realizar otras obras de ese tipo en el extranjero y bueno, cada una de ellas tiene antecedentes penales por este tipo de actos. Y la otra también preguntarle, llevamos también una nota en la que se da cuenta de que en la frontera se van a adquirir armas de calibre 50 precisamente para combatir el narcotráfico, si esto es cierto y pues si en esta zona fronteriza va a haber un operativo especial cuando estaría en marcha y cómo es que se estaría combatiendo y la compra de estas armas. Y finalmente también si nos pudiera poner al corriente de si la Secretaría de la Función Pública ya está investigando a la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, por un supuesto o un posible conflicto de interés entre ella y su padre, que asesora legalmente a sindicatos. Gracias. Bueno, pues las tres preguntas. Una, no existe, considero, conflicto de intereses. El papá de Luisa María es abogado laborista desde hace décadas y Luisa María está cumpliendo con su responsabilidad, estamos muy contentos con su trabajo. Es una mujer joven, inteligente, honesta, que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. No hay conflicto de intereses, pero si existiesen pruebas, hay instancias para presentar denuncias y nosotros somos respetuosos de las instituciones que puedan intervenir y decidir sobre estos asuntos. Gracias. Entonces, ¿no está investigando la función pública un conflicto de interés? No, porque no existe ningún conflicto de interés, pero los ciudadanos son libres y ya quedamos de que si se piensa distinto y hay elementos de prueba, presentar denuncia. Ahora existe la fiscalía anticorrupción y hay que presentar denuncias y es autónoma, es independiente. Entonces, hay eso. Lo segundo, no es cierto de que estemos comprando armamento, no estamos llevando a cabo estas actividades. A lo mejor podría ser que la Secretaría de la Defensa en sus adquisiciones normales esté renovando armamento, pero no tengo información sobre esto, no sé de ningún contrato. Mañana yo les informo. Entonces, ¿no utilizarían armas de fuego para combatir al narcotráfico? Pues son las que se tienen permitidas de conformidad con la ley y va a haber además, ahora que se aprobó la Guardia Nacional, la Guardia Nacional, una ley para regular el uso de la fuerza, eso estamos viendo. Y lo tercero, acerca de las empresas para la refinería, las cuatro empresas son de mucho prestigio a nivel mundial. Entonces, esa empresa que mencionó, no quiero hablar mejor de una que de otra, porque se está en el proceso de licitación, no quiero inclinar la balanza a favor de nadie, eso lo van a resolver los encargados de asignar el contrato. Pero esa empresa que mencionó es de las mejores del mundo, ha construido más de 200 refinerías, es una empresa con mucho prestigio. Yo entiendo que pueda haber inconformidad en algunos casos porque se tomó esta decisión de convocar a empresas con experiencia en la construcción de refinerías. Entonces, primero eso, y luego nuestros adversarios están pendientes de todo y tienen derecho, pero no hay razón, aunque respetamos otros puntos de vista. Son empresas serias de primero. Pero, entonces, ¿quién realizó el estudio? A la Secretaría de Energía hizo el trabajo, como le corresponde. ¿Y no participó la UNOPS en ese estudio? O sea, ¿qué garantía hay de que esta información es cierta? Porque estamos poco a poco estableciendo la participación de la ONU en todos los procesos. Ahora mismo estamos por decidir sobre la compra de medicamentos y va a ser una convocatoria abierta internacional, porque lo que queremos es que ya no se concentre en pocos proveedores en pocos proveedores lo de la compra-venta de medicamentos. Entonces, eso es lo que puedo cometer. Gracias. Una más, dos más. Gracias, presidente. Buenos días. Nadia Sanders, de México.com. Le quiero preguntar sobre el tema de la empresa La Cosmopolitana. Hace una semana salió un reportaje en varios medios sobre esta empresa que es proveedora de alimentos en todos los penales del país y, de acuerdo con el encargado de su gobierno del sistema penitenciario, tenían contratos muy abusivos, se le llama leoninos. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dejó una deuda considerable a esta empresa, La Cosmopolitana, miles de millones de pesos. Mi pregunta sería si su gobierno va a solventar esa deuda, tomando en cuenta que además las Islas Marías, que se acaban de trasladar los reos, llegaron a enfermarse y en otros penales llegaron a enfermarse los reos por recibir alimentos en estado de descomposición. Entonces, el servicio dejaba, tenía falla, tenía quejas, había quejas del servicio. Entonces, su gobierno va a solventar la deuda que heredó del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y la otra es, bueno, el senciado Scherer, el responsable de consejería jurídica, fue su despacho, trabajó con esta empresa, fue uno de sus clientes durante cinco años. Entonces, si él participaría en la revisión de estos contratos que falta por solventarse. Bueno, no vamos nosotros a renovar contratos con empresas que tengan mala reputación en general, ni en este caso de la venta de alimentos, ni en la adquisición de otros servicios. Y se está cuidando que las adquisiciones del gobierno se hagan con transparencia y con honestidad en todos los casos. Sí, había muchos abusos en general, en todo. Estaba podrido el gobierno, putrefacto, una corrupción generalizada. Entonces, estamos limpiando, estamos limpiando, para decirlo con claridad, de manera coloquial, aunque suene fuerte, estamos limpiando el cochinero, con todo respeto a los cochinos. Entonces, se acaba la corrupción en todo y si Julio Scherer fue antes de entrar al gobierno abogado de esta empresa, pues ahora, pues ahora si a él le tocara atender este asunto, pues no podría por cuestiones no sólo de conflicto de intereses, sino por cuestión ética, moral, pero hay otras instancias. Para eso la función pública y las mismas dependencias, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que es la que concentra todo lo relacionado con las compras, con las adquisiciones. No estamos permitiendo nada de irregularidades, cero corrupción, cero impunidad. Por cierto, me acaba de llegar el aviso y lo doy a conocer aquí porque tengo muchas cosas y aquí Jesús me escucha y me ayuda. Y ya cuando se hace público, pues también me ayudan los servidores responsables, encargados. Me acaba de llegar un aviso de un amparo. ¿Se acuerdan de los carrotanques aquellos que se dio el anticipo? Bueno, pues ya hay un amparo y hay que responderlo porque es un término legal. Muchas veces el gobierno pierde los juicios porque no se atienden, en algunos casos por irresponsabilidad, que no les importa, no acuden a las audiencias, no responden en tiempo, en forma y en otros casos porque hay complicidad, hay corrupción. Entonces, estamos atendiendo todo esto por lo de tu pregunta. Perdón, entonces, ¿habría una revisión de los contratos? ¿Se solventaría la deuda o lo van a revisar? Si hay deuda y es legal, tenemos que responder. Porque si existe un contrato y hay una deuda que tiene el gobierno, que tiene la institución, la tenemos que asumir. Entonces, lo que estamos buscando es la revisión de todos estos contratos, que también esta es otra característica de este régimen corrupto. La firma de los contratos a muy largo plazo, contratos a 10, a 15, a 20 años, concesiones entregadas a 40, a 50 años. Esto mismo que los cargos de los llamados órganos autónomos independientes por 10 años, 12 años, los fiscales, 10, 12 años, inamovibles. Entonces, ¿cómo? No vamos a revisar nada de eso, porque no queremos escándalos, no somos leguleyos. Pero es un abuso de que se otorgó un cargo a 15, 20 años a un servidor público y que no exista ni siquiera un mecanismo de revocación de mandato. Entonces, fue lo que crearon algunos gobiernos, ya saliendo, nombraron a los integrantes de los comités o fiscalías anticorrupción. A modo, metieron ahí a sus amigos, con todo respeto, a Chichincles. Entonces, todo eso habría que revisarlo, ahora no, porque lo que queremos es seguir avanzando sin confrontación. Aún vamos muy bien, no es para presumir, pobremente, les informo, ayer el peso mexicano fue la moneda de los países emergentes que más se apreció, que más se fortaleció con relación al dólar, nuestro peso. Entonces, nos importa mucho esto, que haya estabilidad económica, que no tengamos crisis. Entonces, no queremos dar pretextos. Ya ven cómo están queriendo hablar de la debilidad de nuestra economía, de crisis o baja calificación en Pemex. Pues los mercados parece que están respondiendo muy bien, nada de eso ha tenido efecto, afortunadamente, y va muy bien la economía. Y si seguimos manteniendo el peso fuerte y con baja tasa de inflación, esto ayuda mucho, eso nos importa. Por eso la confianza es muy importante. En ese sentido, Iván, mi otra pregunta. En el arranque de su gobierno hubo un ahorro de 42 por ciento en comparación con el arranque de gobierno del sexenio anterior. Este récord de ahorro, por llamarlo de alguna manera, 42 por ciento en el gasto público, está dentro de sus objetivos mantenerlo y por cuánto tiempo. Gracias por su respuesta. Vamos a ahorrar este año, además de lo que ya se obtuvo con la política de austeridad, calculamos que vamos a ahorrar alrededor de 200 mil millones adicionales. Y es un fondo que queremos mantener de reserva ante cualquier situación. Toco madera, pero que tengamos esa reserva para no recurrir a deuda, porque ese es otro compromiso. No aumentar el déficit, no gastar más de lo que se obtiene de recaudación. Entonces, ese es el propósito, estamos ajustando. Era mucho el gasto superfluo en el gobierno, muchísimo, exagerado. Entonces, por eso consideramos que vamos a ahorrar todavía más. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. La agenda. Mañana, tú abres, Jesús. Lo de la Cruz Roja es a las 11 de la mañana. Jesús les da detalles. Muy bien, gracias.